Hola, ¿y tú? Hacía mucho que no lo saludábamos así en el inicio de un vídeo. Es verdad, y ha hecho algo de menos estas entradillas, sentarnos con la cámara y hablar más de tú a tú. Bueno, de hecho, estaba embarazada de las mellizas. En Navidades. Sí, aquí ya con ellas en brazos, tres meses después, en aquel último vídeo, nos sentamos para expresar cómo queríamos que fuese nuestro parto. Hoy nos sentamos para relatar cómo fue el parto. La historia del parto tal y como la vivimos nosotros. Sí, tal y como decidieron Eider y Anne, que querían llegar a este mundo. Ya publicamos el vídeo del nacimiento de Eider y Anne, pero este vídeo no ha dejado ser un documento gráfico y creo que es imprescindible añadir también nuestra propia vivencia, nuestras sensaciones, profundizar en un aspecto más emocional, que al fin y al cabo tiene una trascendencia brutal. Sobre unos padres y sobre unos hijos que llegan a este mundo. Para llevar el vídeo de forma más ordenada os vamos a contar primero cómo fueron cronológicamente las diferentes fases del parto. O las no fases. Las fases. Porque fue pasar de cero a todo sin tregua ninguna. Estaría bien ponernos en antecedentes ya que los tres días previos al 26 de enero, que es cuando nacieron Eider y Anne, se incluyen también dentro de este parto. Eran tres días en los que yo te contaba que me sentía extraña. Sentía mi cuerpo como diferente. De repente yo lo definiría en alerta. No sé. De repente ya no tenía sueño, no tenía hambre, no estaba el cuerpo. No sé. ¿Qué agua estaba cambiando en mí? Ocho y media, que es cuando me desperté. Estaba ya a Aris preparando los peques para ir al cole. Yo fui al baño y notaba que tenía la ropa interior húmeda, pero no notaba nada más allá, ni contracciones. Sí que estaba medio mosqueada y le dije a Aris, no sé si esto es flujo porque las últimas semanas del embarazo, por la acción de las hormonas, tenemos más flujo. Y bueno, con esa sensación llegaron ya las nueve. Llega cuando íbamos a llevar a los peques al colección y me vino una contracción. Con esa contracción empecé a gotear, además este líquido tenía ligeros restos hemáticos, vamos, estaba algo manchado de sangre y no tuve duda, ¿vale? Efectivamente había roto aguas, más que romper aguas, por cómo estaba goteando, pues parecía una pequeña fisura de bolsa. Entonces dijimos, no vamos a llevar a los niños al colegio. Mientras Aris salió para llevar a los niños a casa de sus oros que vivían cerca de nuestra casa, llegó mi hermano. Y en ese momento que llegó mi hermano, me acuerdo que estaba yo agarrada al lavabo, llevando más o menos el dolor de la contracción y estaba todo el suelo ya lleno de agua. Y mi hermano pobre llegó y lo primero que le salió fue coger papel higiénico y empezar a limpiar el suelo. Esto era pues hacia las nueve, no mi cuarto más o menos. También hasta ahora habíamos llamado a la matrona, que ella está en Zaragoza, bastante lejos de donde vivimos, mínimo. Iba a tardar dos horas en llegar. Cuando yo volví de dejar a los pequeños en casa de mis padres, poco antes de las nueve y media, pues me puse ya a llenar la bañera, que aquí estaba. Sí, al hablar con la matrona, a mí algo me decía que todo iba a ir relativísimo y ella me recomendó que llenásemos ya la bañera. El efecto del agua sobre la mujer, si está en la primera fase del parto, puede precisamente hacer que este se enlentezca y esto era lo que queríamos. No nos dio tiempo a llenar la bañera. Bueno, sí, no, pero no lo... No sé que no, se quedó como en la mitad, porque me ha dado la mitad. Hago doblaje en la mitad. Sí. Esto fue a las diez y media, el estar pensando si me estaba o no poniendo de parto y en tan solo media hora, a las diez, estábamos de nuevo hablando con la matrona, contándole que las contracciones eran absolutamente muy seguidas, muy intensas, muy dolorosas y que tenía ganas de pujar. Fuimos conscientes de que esto era un parto precipitado, de que no daba tiempo a esperar a la matrona y de que tendríamos que ir a un hospital. Pasé al baño, comenzamos a prepararnos con una tensión total, generalmente. A las diez y media conseguimos salir de casa. Esto sale. Sí, por eso digo conseguimos, luego profundizamos más. En estos momentos, a las once menos cuarto tenemos sellada nuestra hora de entrada al hospital. A las once accedemos al paritorio. Diez minutos después nace Eire, la primera melliza en nacer. Veinte minutos después, a las once y media, nace Ani. Ahora vamos a pasar a contaros las sensaciones que nos dejó este parto tan tan precipitado con las mellizas. Sí, las mellizas. Bueno, a mí me gustaría introducir diciendo que cuando tuvimos la noticia de que iban a ser dos bebés... ¿Es cuando? Sí, afloraron en nosotros muchos miedos, muchas dudas, muchas cuestiones que quizás teníamos enteradas o quizás ni nos habíamos cuestionado, ¿no? Porque el hecho de ser dos bebés nos desubicó totalmente. De repente teníamos que replantearnos de nuevo muchos aspectos, ¿no? Ya no solo del embarazo, de la crianza, de la lactancia, de nuestra familia, sino del parto también, ¿no? Es un parto que nosotros teníamos una convicción total de que nuestro próximo hijo tenga que nacer en casa. Al ser dos tuvimos que meditar muchísimo, tuvimos que darnos un proceso de conocernos otra vez, de informarnos, de peregrinar aquí y allá... Pamplona, en Madrid... Sí, pero sobre todo en nuestro interior. O sea, de escucharnos y de entendernos, de saber qué es lo que queríamos y sobre todo de... ¿Hasta qué punto podíamos confiar? Llegamos tan tan resueltos a este momento de tomar una decisión que cuando se dio, cuando decidimos cómo queríamos que naciesen nuestras hijas, estaba ya tan resucionado que teníamos confianza plena, tranquilidad total, que todo iba a marchar bien. Lo asumimos con una naturalidad y con una seguridad. Manejarnos también con la estructura que te da el hecho de haber tenido ya cuatro niños, de haber pasado por dos partos naturales, era un plus. Pero esto no nos sirvió de nada el día del parto, porque el parto de nuestras hijas no siguió esta línea. Y aquí es quizás donde cambia un poquito la historia, ¿no? Donde quizás sentimos algo de tensión o... Yo me acuerdo muchísimo del momento en el baño. Sí, estábamos de repente... Eso, cuando fue Stefi al baño y de repente fue un momento de... No podía dormir en el baño. Ya. Fue un momento de parálisis. No podíamos salir de ahí. Era como un bucle continuo de contracción, me muevo, contracción, no puedo. Claro. Salía totalmente de nuestros planes. De repente habernos paralizados en el cuarto de baño de nuestra casa. Aunque fuese en solo cinco minutos. No, fue más tiempo. Sí, pero bueno, diez, quince. Creo que lo que decidáis vosotros, aquí... Esto es cosa de... Yo el coche lo tengo abajo, o el 112, o... Es más rápido ir. Y son menos de diez minutos. Está rápido ir, pero tú no tienes que ir dentro del coche. Sí, lo sé, lo sé. Pero bueno, te tumbas atrás o como tú quieras. Es que de repente estoy notando que me empuja. O sea, es que de repente la meto ya en el culo. Ya. Es como si hubiese caído de gol. Fue el tiempo necesario para desbloquearme. Creo que estando dentro del baño, si hubiese empujado, mis hijas hubiesen nacido allí. Y... Sentí mucho respeto a ese momento. Y claro, a esto se sumaba que mis contracciones eran de pujo. Duraban muchísimo. Ya nada que intentaba moverme, que daba un paso, esto originaba otra contracción. Era daba un paso para adelante y volvía para atrás. Puedo resumir que mi dolor de parto no fue el dolor de las contracciones, sino el dolor de contener las contracciones. La sensación ya de que en el momento que haga fuerza, sale. Y encima es peor el contenerlo todavía. Es difícil parar el curso de la naturaleza. En esos momentos Eider quería nacer y yo estaba luchando contra ello. O sea, estaba aplicando una fuerza sobrenatural. ¿Pensaría ir a hacer un toma, señorita, de este momento? Como cuando apareciste con los guantes. Si tenías tantas ganas de empujar y tu hermano comentó si teníamos guantes, dijo pues yo me voy a preparar. Y cuando me vio ya con los guantes puestos, le entró la risa. Os imagino... ¿Qué haces? Con mis dolores, yo concentrada, cerrando los ojos, mis respirantes... Yo por si acaso. Y mirando hacia eso, de repente, me veo con los guantes azul. Le entró la risa y a continuación me los quité. A ver, me entró la risa porque puede ser que Marca no está así fant... En un baño, de lo primero que te preocupas es de poner tus guantes. Ese fue un momento cómico. Luego sí que hubo otro momento, el de la ropa. No me preguntéis por qué, porque era un vez lo más ridículo del mundo. Y digo, a ver, estate a lo que estás. Pero, claro, yo me tenía que vestir porque estaba en mi ropa interior. ¿Y quería elegir la ropa? Quería un pantalón en concreto. Un pantalón en concreto. Y él no lo encontraba. Gris claro. Es gris claro. Llegamos al hospital y sí que nos atendieron muy, muy rápido. Cuando les dije, necesito ya empujar, creo que se movilizó ahí todo el personal. Y enseguida nos liberaron un paritorio. Una de las cosas que vi en el vídeo, que yo tampoco fui consciente de ello, es que... Ahora me doy cuenta cuando una mujer está en proceso de parto, está tan ensumudo, tan desconectada de todo, que te pierdes muchísimo a tu alrededor. Me gusta que tú hubieses salvado el vídeo porque lo pude ver también desde tus ojos, porque fui muy consciente de muchas cosas de las que yo no se me pasaron. Por ejemplo, en el paritorio, ¿cuánta gente había? Sí. Muchísimos. Habían, ya, ya. En parte activa, no eran todos, pero bueno, nos rodeaban. Le pude acompañar, en ningún momento nos separaron y ni siquiera lo plantearon. Entramos vestidos al paritorio, pues ahí nos pusimos las calzas. Bueno, yo me puse las calzas, ella ya se preparó. Primero me colocaron totalmente tumbada, les pedí que por favor me levantasen un poquito, les pedí que por favor me levantasen otro poquito más. Todo el parto fue ponerme en esa camilla y me dijo la ginecóloga, me pidió permiso y pude explorarte para ver cómo estás y yo, claro. Así como en súplica, ya deseando ya que llegase en el momento, le dije, ¿puedo empujar cuando no venga la siguiente contracción? Eso sí lo digo. Y con la siguiente contracción nació Eider, al primer púho. Nació como en un tobogán, salió disparada. Yo tenía esa imagen, esa idea preconcebida de que primero sale la cabeza, luego la colocan, sale en los hombros, luego poco va saliendo el cuerpo, pero no. Aquí llega el punto, el único, en el que pensamos que quizás no fue correcta la forma de actuar. Cuando nació Eider, yo la vi porque estaba muy reclinada en la camilla. No la presentaron, no me dijeron nada, se la llevaron corriendo, yo vi que iba a volarlas. Y en ese momento es como una madre, no me separes de su cría porque pasan mil cosas por la cabeza. ¿Dónde se la lleva? No, 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 no. Y esto es algo que quería comentar también. Yo, sabéis que soy una persona muy informada con todos los temas de la maternidad, del parto, he hecho una información como dobla y conozco los efectos del cóctel hormonal que se producen durante el parto en las diferentes fases. Pues bueno, entra en juego la oxitocina, la betandorfina, la adrenalina, noradrenalina, prolactina... Bueno, hay cosas que estoy diciendo que ahora estamos creando. Había escuchado testimonios de partos no interferidos en los que la madre puede llegar a sentirse drogada en un estado de éxtasis por este efecto hormonal. Nos hemos cambiado a los bebés que a Ani le tocaba ya una toma. Bueno, le tocaba, esto como se demanda cuando ya pita. Iba, cuando nació Eider, entre un estado de felicidad, de evasión, la enfermera, la ginecóloga ya impacientes porque... Le decían, venga, que te vino una contracción, le empuja a ella, que no, que no noto nada. Que sí, que tienes una contracción ahora mismo, pues no estoy notando nada. Sí, es que estaba, es que incluso me entraba la risa. Sí, estaba tan feliz. Tienes contracción, lo que pasa es que no notas nada. No tienes el deseo de empujo, eso, pero haz por bajarle a la nena, así. Empujo a la nena, así. Eso es. ¿Empujo? Sí, 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 haz por bajarle, sí. Que no notas sensación, pero... Es bueno para ella, sí, que lo hayan cambiando, sí. Pues espera, porque ya se está yendo. Ah. Ya te duele, esperamos. La primera era más fastidiosa, entonces. Claro. Puedo decir que a Anne la parí sin dolor. Bueno, sin dolor. En el momentito de expulsivo, cuando nace el cuerpo, sí que lo noté. Pero las contracciones, ¡upi! Pasaban sin notar nada. O sea, puedo afirmar que las betaendorfinas son el opiáceo natural más efectivo que pueda haber. Y fíjate, con el apuro que me daba de, obviamente, tener un hijo, aunque no lo describiría como sufrimiento, porque es el dolor del parto. Un dolor que lo siento muy mío, al cual estoy muy mentalizada y estoy preparada para ello. Pero decía, ostras, nací un bebé, después de haber tenido mis hijos, es pensar, ya está, ya ha nacido. Esta vez pensaba, ya todavía quiero que naciese otro. ¿Otra? Pues fue maravilloso. Luego ya vino el proceso de alumbramiento de la excursión de la placenta. Ahí sí que, pues bueno, no tuve mucho que hacer. El hemorragio posparto y su mayor incidencia en un gemelar es temida. Y aunque fuera contra mis convicciones, pues bueno, me formaron, yo lo entiendo. Vi mi autorización para que me quisesen oxitocina, pero siempre y cuando esperasen a que naciese alguien. Ellas pudieron disfrutar de mi oxitocina natural. La sintética no atraviesa la barrera hematocefálica y no produce los beneficios que ésta tiene. El bebé que va a nacer ayudándoles a reducir el estrés, incluso de forma protectora. O sea, desactiva algunas células cerebrales para que no apusen tanto el ácido de oxígeno que pueda haber durante el expulsivo. Pudimos hacer el corte tardío del cordón umbilical con Ale, que por cierto tenía un cordón súper cortito. Nada más que me llegaba lo justico a la altura del pecho. Con Ale, como se la llevaron nada más nace, ni piel con piel ni corte tardío del cordón. Pero una vez nació Ale, sí que estuvimos con las dos, nos dejaron a las dos. Y estuvimos a solas, sí, como unos tres cuartos de hora, una hora. Con ellas es muy importante esta horita después del nacimiento, tanto para instaurar la lactancia como por el vínculo, la imprimación. De este ratito sí que pudimos disfrutar. Y agradecimos también que nos enseñaran las placentas. Además la ginecóloga nos hizo un estudio de cómo eran. Sí, súper detallado. Curiosa, la placenta de Aiden, su cordón umbilical estaba insertado en un lateral de la placenta. Y no suele ser lo habitual. Annie sí que lo tiene. La de Annie era perfecta. Sí, pesaba más o menos como unos 700 gramos cada placenta. Ellas pesaron 2,720 y 2,630. Hay detalles que si hubiesen sido en casa no se hubiesen resuelto de la misma forma, pero dentro de haber sido en un hospital creemos que la intervención fue mínima. Nos sentimos bastante respetados. Muy contentos y muy satisfechos. Sí, porque nos iban informando de todo lo que hacían, nos iban pidiendo autorización y nos sentimos escuchados y valorados. Es muy importante. Entonces, yo resumiría en la palabra aceptación. Por final, ellas decidieron cómo querían llegar a este mundo. Podríamos que haberlo hecho antes. Cuando están las emociones más a flor de piel, probablemente recordaría y sería capaz de transmitir mucho más de lo que estamos transmitiendo ahora. Así que despedimos ya este vídeo. Sí, con las protagonistas. Sí. Con Eder y con Anne.